... protegido. Eso le pasa a muchas personas en Almería y fuera de aquí. Le quiero presentar a José María Camacho, de Grupo Control. José María. Muy buenas noches. Buenas noches. Es cierto que Grupo Control es una empresa netamente almeriense. También estáis, se puede ver, trabajando en otras provincias de España. En Almería en concreto, muchos grandes espacios y grandes recintos y grandes eventos han confiado su seguridad a Grupo Control. Sí. ¿Podemos destacar alguna? Sí, bueno, podemos destacar Cajamar, podemos destacar la excelentísima Diputación, podemos destacar la Junta de Andalucía, grandes organismos o gran parte del organismo de la Junta de Andalucía, podemos destacar el Ayuntamiento de Almería y sobre todo los ayuntamientos de los grandes pueblos de la provincia. Y eso en el ámbito de Almería. Fuera de la provincia, pues hay otra serie de servicios de grandes organismos. En Madrid tenemos el Boletín Oficial del Estado, tenemos grandes servicios también de la Comunidad Autónoma de Madrid, tenemos hospitales, tenemos la red de museos de la Comunidad de Murcia, tenemos el Centro de Residuos Nucleares del Cabril, el Parque Joyero de Córdoba, o sea que nos movemos a grandes escalas. Eso dice mucho, son grandes espacios, son grandes instituciones que confían en Grupo Control, evidentemente dice mucho de vosotros, no van a confiar en cualquier empresa, confían en Grupo Control. El trabajo de vigilancia, José María, en un gran espacio siempre ha de conjugar el respeto al vigilante con la firmeza en la custodia, la firmeza en la custodia y la seguridad. ¿Cómo se consigue esto? Eso se consigue con grandes dosis de tranquilidad, con mucha mano izquierda y sobre todo, sobre todo con mucha formación para que el vigilante sepa reaccionar y sepa cómo actuar en cada momento. ¿Cómo es la formación de esos vigilantes? ¿Cómo se forma? Sí, el vigilante tiene que obtener un título, que este título lo da el Ministerio del Interior, pero claro, ahí no queda la cosa. A partir de ahí, el vigilante tiene una formación continua todos los años, está obligado a hacer un curso para ponerse al día en cuanto a legislación y otras materias y además, a partir de ese momento, el vigilante se puede especializar en otra serie de ramas, digamos, de la seguridad. Puede ser vigilante de explosivos, puede ser vigilante de seguridad con armas, puede ser escolta, o sea que el vigilante que tiene inquietud no solamente se queda como vigilante. Ojo, que hay vigilantes que son vigilantes y son personas fenomenales y profesionalmente hablando, estupendo. Sí, te iba a preguntar cuáles son los servicios que se prestan, además del mantenimiento de la seguridad, me lo has resumido también, ¿no? El tema de la escolta y demás. Sí, claro, se hace otro tipo de servicios. También se hace algo de asesoramiento, se hace el tema de visualización de imágenes, se hace vigilancia de explosivos, como hemos hablado, se hacen escoltas de personal, se hacen otra serie de servicios que no son puramente de vigilancia, pero que llevan apareado el ser vigilante de seguridad y una especialización posterior. ¿Cualquier persona, José María, puede ser candidato a ser guardia de seguridad, de grupo control? ¿Qué perfil debe de reunir? En principio no debe de haber, no hay un perfil concreto que sirva para ser vigilante de seguridad. Cualquier persona puede ser vigilante de seguridad. Lo que sí es cierto es que esta persona que tenga, que quiera ser vigilante de seguridad, tiene que tener una especie de vocación. Una especie de vocación, ¿por qué? Porque esa vocación tiene que tener una vocación de servicio hacia el ciudadano y hacia los demás. Date cuenta que realmente ahora nosotros estamos todos en la feria, estamos todos de fiesta y en Nochebuena estamos con nuestra familia y el vigilante realmente está trabajando. Si vamos por el paseo de Almería, por ejemplo, y vamos mirando a derecha e izquierda, vemos vigilantes de seguridad a un lado y a otro, pero ese vigilante de seguridad no es nada más que la punta del iceberg de lo que es la seguridad en sí. La seguridad en sí luego tiene noches, tiene fines de semana, tiene fechas muy señaladas en las que este vigilante tiene que trabajar y que tiene que no dejar a la familia a un lado, pero sí que tiene que sacrificar ciertas cosas por su profesión. Por último, José María, ¿qué valores añadidos ofrece Grupo Control en su servicio de seguridad? Aquí te podría hablar de temas técnicos, te podría hablar de otra serie de avances y tal, pero realmente lo que diferencia Grupo Control con otras empresas, creo yo, es la calidad humana de sus trabajadores, desde el último vigilante que ha entrado hace cinco días para trabajar en feria hasta el Consejo de Administración o el Consejo de Dirección. Esa calidad humana y esa cercanía que creo que la hemos conseguido mantener desde que éramos una empresa pequeña y que hemos conseguido mantenerlo al hacernos una empresa grande a nivel nacional. Eso creo que es nuestro gran valor. Qué bien. Pues José María Camacho, muchas gracias por habernos visitado, a seguir trabajando. Muy bien. No es broma, nos sentimos más seguros este año con vosotros. Estupendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos marchamos con...